Sean todos bienvenidos una vez más, estimados oyentes, a su podcast Jeff te cuenta un cuento El día de hoy tenemos un saludo muy especial para el grupo del proyecto Mandinga Comentarles que ellos han estado escuchando los cuentos del podcast y han estado a la espera de un cuento en especial Y ya algunos sabrán por el nombre del proyecto qué cuento es Comentarles por aquí que el proyecto Mandinga es una iniciativa de participación ciudadana de la Oficina del Consumidor Cuyo objetivo general es lograr un alto nivel de higiene en los autobuses de transporte público del país Para los que no saben, con Mandinga se refiere a un animalito no muy agraciado de nuestra vida Que pues usualmente se encuentran los basureros o a veces se meten las casas Hablamos de cucarachas, pero que por alguna razón, que no debería ser Están cada vez más usando los autobuses como casa Entonces es un proyecto muy bueno que busca llevar estos autobuses a que sean lavados y desinfectados de manera apropiada Hacerles toda una fumigación y diría yo que un lavado a fondo para eliminar cualquier huevecillo Y de paso, seguirles dando un mantenimiento y así evitar alguna futura enfermedad como la que sufrimos Luego de mencionarles todo esto, pues algunos ya supondrán qué cuento vamos a escuchar el día de hoy Y es nada más y nada menos que uno de los más famosos de mi tía Panchita Es curioso que siendo niños no analizáramos, o al menos yo no, de que la cucarachita Mandinga es una cucaracha Para los que no lo han escuchado, pues pongan atención y recuerden esos detalles, o tal vez no, para que realmente lo disfruten Y sin más dilación, el cuento del día de hoy La cucarachita Mandinga Había una vez una cucarachita Mandinga que estaba barriendo las gradas de la puerta de su casita Y se encontró un 5 Se puso a pensar en qué ampliaría el 5 Si compro un 5 de colorete, no, porque no me luce Si compro un sombrero, no, porque no me luce Si compro unos aretes, no, porque no me lucen Si compro un 5 de cintas, sí Un 5 de cintas, sí me luce Y se fue para las tiendas y compro un 5 de cintas Vino y se bañó, se empolvó, se peinó el pelo suelto Se hizo un lazo en la cabeza y se fue a pasear a la calle de la estación Allí buscó asiento Pasó un toro y viéndola tan compuesta, le dijo Cucarachita Mandinga, ¿te querés casar conmigo? La cucarachita le contestó ¿Y cómo haces de noche? La cucarachita se tapó los oídos No, porque me asustas Pasó un perro e hizo la misma proposición ¿Y cómo haces de noche? Le preguntó la cucarachita No, porque me asustas Pasó un gallo Dígole, dígole, cucarachita Mandinga ¿Te querés casar conmigo? Digo, digo ¿Y cómo haces de noche? ¿Qué? ¿Qué? No, porque me asustas Por fin pasó el ratón Pérez A la cucarachita se le fueron los ojos al verlo Parecía un figurín Porque andaba de leva, pirole y bastón Se acercó a la cucarachita y le dijo Con mil monadas Cucarachita Mandinga ¿Te querés casar conmigo? ¿Y cómo haces de noche? Y, 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 y A la cucarachita le agradó aquel ruidito Se levantó de su asiento Y se fueron de bracete Se casaron Y hubo una gran parranda Al día siguiente La cucarachita Que era muy mujer de su casa Estaba arriba Desde que comenzaron las claras del día Poniéndolo todo en su lugar Después de almuerzo Puso al fuego una gran olla de arroz con leche Cogió dos tinajas Que colocó una sobre la cabeza Y otra en el cuadril Y se fue por agua Antes de salir dijo a su marido Pégame el fuego Y cuidadito con golocear en esa olla de arroz con leche Pero apenas hubo salido su esposa El ratón Pérez le pasó el picaporte a la puerta Y se fue a curiosear en la olla Metió una manita y la sacó al punto Carachas Carachas Que me quemo Metió la otra Carachas Que me quemo Metió una pata Carachas Que me quemo Metió la otra pata Y salió bailando de dolor De montres de arroz con leche Para estar pelando Pero como eran muchas las ganas de golocear Acercó un banco al fuego Y se subió a él Para mirar dentro de la olla El arroz estaba Hierve que hierve Y como la cucarachita Le había puesto queso en polvo Y unas astillitas de canela Salía un olor Que convidaba Ratón Pérez No pudo resistir Y se inclinó Para meter las narices Entre aquel vaho Que olía a gloria Pero el pobre se resbaló Y cayó adentro de la olla Volvió la cucarachita Y se encontró Con la puerta trancada Tuvo que ir a hablarle A un carpintero Para que viniera a abrirla Cuando entró El corazón le avisaba Que había pasado una desgracia Se puso a buscar a su marido Por todos los rincones Le dieron ganas De asomarse a la olla Arroz con leche Y va viendo A su esposo Bailando en aquel caldo La pobre se puso como loca Y daba unos gritos Que se veían en toda la cuadra Los vecinos la consideraban Sobre todo al pensar Que estaba tan recién casada Mandó a traer un buen atabú Metió dentro de él Al difunto Y lo colocó en media sala Ella se sentó a llorar En el quicio de la puerta Pasó una palomita Que le preguntó Cucarachita mandinga ¿Por qué estás tan triste? La cucarachita le respondió Porque el ratón pere Se cayó en la olla Y la cucarachita mandinga Lo gime y lo llora La palomita le dijo Pues yo por ser palomita Me cortaría una lita Llegó la palomita Al palomar Que al verla sin una lita Le preguntó Palomita ¿Por qué te cortaste una lita? Porque el ratón pere Se cayó entre la olla Y la cucarachita mandinga Lo gime y lo llora Y yo por ser palomita Me corté una lita Entonces el palomar dijo Pues yo por ser palomar Me quitaré la lada Pasó la reina Y le preguntó Palomar ¿Por qué te quitaste la lada? Porque el ratón pere Se cayó entre la olla Y la cucarachita mandinga Lo gime y lo llora Y la palomita Se cortó una lita Y yo por ser palomar Me quité mi ala La reina dijo Pues yo por ser reina Me cortaré una pierna Llegó la reina Renqueando ¿Por dónde el rey? Que le preguntó Reina ¿Por qué te cortaste una pierna? Porque el ratón pere Se cayó entre la olla Y la cucarachita mandinga Lo gime y lo llora Y la palomita Se cortó una lita El palomar Se quitó su ala Y yo por ser reina Me corté una pierna El rey dijo Pues yo por ser rey Me quitaré mi corona Pasó el rey sin corona Por donde el río Que le preguntó Rey ¿Por qué vas sin corona? Porque el ratón pere Se cayó entre la olla Y la cucarachita mandinga Lo gime y lo llora Y la palomita Se cortó una lita El palomar Se quitó su ala La reina Se cortó una pierna Y yo por ser rey Me quité la corona El río dijo Pues yo por ser rey Me tiraré a secar Llegaron las negras Al río A llenar sus cántaros Y al verlo seco Le preguntaron Río ¿Por qué estás seco? Porque el ratón pere Se cayó entre la olla Y la cucarachita mandinga Lo gime y lo llora Y a la palomita Se cortó una lita El palomar Se quitó su ala La reina Se cortó una pierna El rey Se quitó su corona Y yo por ser rey Me tiraré a secar Pues nosotras Por ser negras Quebramos los cántaros Pasaba un viejito Quien al ver a las negras Quebrar sus cántaros Le preguntó ¿Por qué quebráis los cántaros? Porque el ratón pere Se cayó entre la olla Y la cucarachita mandinga Lo gime y lo llora Y a la palomita Se cortó una lita El palomar Se quitó su ala La reina Se cortó una pierna El rey Se quitó la corona El río Se tiró a secar Y nosotras Por ser negras Quebramos los cántaros El viejito dijo Pues yo por ser viejito Me degollaré Y se degolló Entre tanto Llegó la hora del entierro La cucarachita Quiso que fuera bien rumboso E hizo venir músicos Que iban detrás Del ataúd tocando Los violines Y los violones decían Por jartón Por jartón Por jartón Se cayó Entre la olla Y me meto por un huequito Y me salgo por otro Para que ustedes Me cuenten otro No recordaba Que este cuento Tuviera ese final Con ese viejito Increíble La verdad ¿En qué pensaría Nuestra querida Carmen Lira Cuando se le ocurrían Estas cosas O no sé De dónde Lo tomó Originalmente Pero bueno Ese sería el cuento Del día de hoy Cuento divertidísimo Que lo conocemos Desde la escuela Bueno, digo yo divertidísimo Pero el final No me acordaba De ese final Lo que sí recuerdo O creo recordar Es que hay una continuación Hay otro ratón Que llega después Pero eso Será en otro momento Recordarles El proyecto Mandinga Que es un proyecto Creado por la Oficina del Consumidor En este caso Auspiciado Por la Dirección De Calidad de Guía De la Defensoría De los Habitantes Que por medio De la emisión Del reglamento Autónomo Del artículo 166 De la Ley General De Salud De 1974 Que brinda Vigilancia Supervisión Y seguimiento De acciones De higiene Desinfección Fumigación Desinsectización Y desratización En autobuses Terminales Implanteles En todos Los cantones Del país Con esto Como ya les había mencionado Pues buscan Ellos Lograr Traer Un nivel De higiene Mucho más alto Y que Obviamente ¿Quién Pensaría Que se va a montar A un bus Y vaya sorpresa Le salga Una cucaracha De la nada Caminándole Muy cerca De la cara Nada agradable La verdad Entonces Les voy a dejar El enlace En la descripción A su Facebook Para que los puedan Seguir por ahí Y apoyar Este proyecto Sin más Nos vemos En un próximo Cuento